¿Qué fue la lucha de la República? Hubo lo que ellos se llaman ponchadas, hubo operaciones de inteligencia, le incriminaron los teléfonos, tuvo denuncias y amenazas a su familia. Tuvimos oportunidad de acompañarlo en los conflictos y vimos en los pilotos colombianos la misma problemática que habíamos enfrentado unos años antes los pilotos argentinos. Y vimos de verdad que lo único que preservó la unidad y que esos cientos de puestos de trabajo se habían perdido, esos pilotos que recién despedidos pudieran volver a recuperarlo, recuperar su trabajo, fue la unidad. Y atrás de cada piloto estaba la familia. Estén seguros que no va a ser esta minoría liderada por un grupo de irresponsables, con actitudes que se pueden llamar hasta criminales por lo que están haciendo, no van a conseguir sus objetivos. ¡Logos! ¡Uni, Logos! ¡Uni, Logos! ¡Uni, Logos! ¡Uni, Logos! Adac, unida, jamás será vencida. La premisa es salir juntos, entrar juntos y salir juntos y no dejar a ningún hombre atrás. La resolución expedida por la aeronáutica este martes establece que se podrán realizar contrataciones de tripulaciones extranjeras La Fiscalía General llamó a imputación de cargos al capitán de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, Jaime Hernández El sindicato podría desaparecer El despido de 44 pilotos Despedir al capitán Jaime Hernández, presidente de ACDAC El fin de la huelga de pilotos de avianca que duró 51 días Y crece el escándalo por interceptaciones ilegales al sindicato de avianca A los pilotos de avianca sindicalizados en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC No solo les interceptaron ilegalmente sus comunicaciones, sino que les violaron los derechos de asociación, libertad sindical e igualdad El exdirector de inteligencia del DATS, Alauda Fernández, fue enviado a la cárcel por el caso de las chuzadas al sindicato de pilotos de avianca Los ex dueños de avianca, Germán y José Promovic, fueron detenidos en una nueva fase de investigación por corrupción Anoche aquí en nuestra sede se firmó el plan de recuperación de la compañía avianca La decisión marca una nueva era al interior de la compañía En donde los intereses personales representados por otras personas han quedado atrás Y nuevamente los intereses comunes de la empresa y de sus trabajadores son uno solo y trabajaremos para que así sea Nunca antes en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Otorgamos un reconocimiento a un piloto extranjero Es para mí un privilegio compartir con ustedes Que hemos decidido nombrar al Capitán Jaime Hernández Que es socio honorario de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas En función del aporte extraordinario que ha hecho por los pilotos de Colombia, de la región Y por constituirse de un ejemplo para todos los pilotos de la Argentina y del mundo Jaime, por favor, les presento al Comandante Jaime Hernández Habla la entrega del Comandante Jaime Hernández Sierra En reconocimiento por su trayectoria y liderazgo durante la lucha Ejemplar de los aviadores colombianos de ACDAC Ejemplo para los pilotos de todo el mundo Nuestro reconocimiento, gente Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias Capitán Miro siempre ha sido generoso de sus palabras hacia mí Y agradezco muchísimo a usted No sé qué decir, sino gracias Es un honor para mí estar aquí Mi esposa, mi hija, que nos acompañan también Es un honor para nosotros Estar en la clase de los pilotos argentinos Que siempre han sido el norte y un ejemplo para todos los pilotos de la región Más honrado, no me puedo sentir No merezco ninguno de los calificativos Yo siempre tendré que darles las gracias a Dios Y a la venezolita de Luján Porque le pedimos muchísimo por todo lo que pasó Efectivamente fue una batalla Una buena batalla Y valió la pena Más o menos cuatro años y medio Con muchas dificultades Pero La dignidad de nosotros como pilotos Como mujeres honestas Trabajadores Estaba de por medio Y cuando eso está en Lilo Hasta la vida hay que arriesgar Y creo que lo hicimos Lo logramos Este reconocimiento realmente lo merecen los pilotos Colombianos Yo le pedí a mi mamá que rezara mucho A mi esposa que rezara mucho Las esposas de todos los pilotos rezaron mucho Y aguantamos Digo la pelea en la OIT En Washington En la OCDE Con Estados Unidos Porque tenemos tratado de libre comercio Con un capítulo laboral Lo que hubo en Canadá Lo mismo con Europa O sea realmente Las cartas De Fespa Ahora me regalá otra En mi capitán Miró Por favor Las cartas de Fespa Al capitán Miró De APLA De todos los hermanos latinoamericanos Y del mundo Hicieron posible Que los pilotos colombianos No solamente lo queráramos Sino que aguantáramos Tanto tiempo Porque no No fue fácil Nunca perdimos la esperanza Y Dios concede La victoria La constancia Esa es la La verdad De lo que pasó Que orgullo Que me daba Mi capitán Miró Yo viví aquí en Argentina Yo no tengo que decir eso Porque viví aquí en el año 89 y 90 Mi papá era del ejército Y estuvo aquí Alegado militar Mi abuelo fue Alegado militar Aquí en Buenos Aires Fue el nuevo combate De Colombia Aquí en Buenos Aires Mi hermano se graduó acá Yo estudié aquí en la calle Hice mi primera huelga Aquí en el CEMA En el centro Estudio de Beray En Aflado Y este es el lugar más grande Que me ha dado la vida Muchísimas gracias A todos ustedes Dios los bendiga Gracias por el apoyo A todos los señores capitanes De APLA Y a sus familias Y muchísimas gracias Por la lucha que llevaba Delante de la ACRAC Los pilotos tuvimos El apoyo incondicional De nuestros hermanos Aeronáuticos Acá Elgardo Llano Y Rubén Fernández Este Para los más jóvenes Por ahí no saben Este Ellos han Han dado peleas Históricas Y si Si hoy tenemos La suerte De hablar De la continuidad De la línea Aérea Bandera Se la debemos A algunos hombres Y algunas mujeres Que lideran esas peleas No solo Acá en la Argentina Sino también en la región Así que Elgardo Este Que además Es secretario Eh Secretario de Aviación De la ITF Y a Rubén Que Nos han acompañado Permanentemente Jaime Cuando yo te decía Que Los sindicatos aeronáuticos Estaban Me refería A las organizaciones Están liderados Por estos hombres Así que Aprovecho Elgardo Rubén Para darles las gracias Por haber dado La pelea histórica Por permitirnos Caminar al lado de ustedes Este Y por ayudar En la región Y ser un faro Ahora Elgardo Por ser un faro Para todos los aeronáuticos Del mundo Así que Lo que hiciste acá Con la unidad De los aeronáuticos Ojalá que lo puedas hacer Este De la ITF Con todos los aeronáuticos Del mundo Gracias 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 Gracias.